La comida es insoportable de rica La comida es insoportable de rica Pronometrista a tiempo Adentro Todo adentro, todo adentro Todo, todo Un luchador de sura tiene que estar gordo Está bien, pero no Pero mi amor, ya no vamos a poder ir al cine Cambios de monos para tesoro No, no La verdad que ya no me gusta esto Porque la última vez que fuimos al cine Tuviste que usar dos butacas, fue horrible Yo no la paso bien No quiero verte comer más No quiero que hagas humo más No sabés que el chubo es mi pasión Parece que hubiese nacido con este chiripa ¿Entendés? Bueno, en realidad nací con él Pero después me lo dejé grande Y ahora quiero pelear Así que estos fideos me los voy a tragar todos Basta, no te puedo ver comer Yo me voy a poner la camperita, me voy a correr Me voy a levantar el cierre El cierre Al ruido Bien Ay, se me trabó Eso te pasa por no apoyar mis decisiones de vida Voy a chupar estos fideos uno por uno Basta, te voy a sacar una fondo para que veas lo que... Cómo sos Ay, no, no anda a la cámara Eso te pasa por no apoyar en lo que hago Mirá Mirá la panza que estoy desarrollando Suena y todo Impresionante cómo retorna el eco que hace Nadie va a poder vencer Pasta Pasta Está bien, te voy a cocinar Voy a hacer un licuado Banana Lo de leche Hay baja energía Eso es porque estamos colgados de Edenor Voy a ponerme mis atuendos, ¿está bien? Está bien Voy a abrir el placar Un placar estándar, como a mí me gusta Tiembla Tiembla de energía Ahí me lo voy a poner Si querés, no mires, ¿eh? No, no quiero mirar Voy a agarrar mi gatito Ahí viene la parte más importante Ahí voy A la una, a las dos, a las tres Se rompió ¿Ves lo que te digo? Todos los días estás cambiando Yo no te voy a coser otra vez Por eso tengo mi máquina de coser No importa Saca fotos la máquina de coser Estamos en la era multimedia Todo tiene dos o tres funciones Llegó la hora del combate Deseame suerte Deseame suerte Suerte, mi vida Un beso No, no llego Está bien Ay, te voy a extrañar tanto No sé qué hacer Por suerte tengo esta matraca que me divierte Pronto, pronto aprenderé a hacer la matraca Adiós, mi amor Voy a derribar la puerta porque no puedo salir Pues sí, la blindaste, ¿verdad? Sí Con esto de la inseguridad la blindaste, ¿verdad? Sí, perdóname Te voy a cerrar todas las trabas porque no vas a salir ¿Cuántas fotos? Todos los saco fotos en esta casa Ey, para que te veas Para que te des cuenta cómo estás Cómo estás arruinando nuestra vida Cómo estás arruinando nuestra vida